¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esta absurda y triste historia ¿Por qué no puedo hablar de ti? 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 ¡Señor! ¿Por qué no puedo hablar de ti? ¿Por qué no puedo hablar de ti? ¿Cómo lograr que aún me quieras? 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 ¿Cómo lograr que aún? ¿O realizar las thaten Plelecteos ¿Cómo lograr que aún me digas? ¿Por qué no pueda hablar de ti? ¿Por qué no puedo hablar de ti? ¿Qué mal! ¿Por qué no puedo hablar de ti? ¡Aplausos! ¡Buenños! 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 Gracias.